... Horacio Ferrer fue un poeta que pensó el tango, escribió su historia y aportó su mirada. En la Usina del Arte, en la sección Generaciones, Piantado Tango recorre un repertorio poco conocido del artista y estrena temas inéditos. Te remite a algunas cosas que uno ha vivido que están muy adentro y que está bueno poder plasmarlo en un show en homenaje a él y a toda su obra. Entre algunas charlas yo siempre le revolvía las partituras y una vez encontré algunas y le pregunté si las podía hacer y él me decía que me exigía que las haga porque él lo que más quería era su obra y la difusión del tango y de su obra. Yo lo tomo como un regalo realmente y nosotros también. Nosotros venimos a exponer lo que realmente nos gusta. Que el tango se lleve a la ciudad, se lleve al mundo, se exporte tango. Es increíble. Y además hay una muestra en su homenaje. Hay una muestra que hizo Federico Finocchetti junto a Lulú, su gran amor y una gran persona también, igual que Federico. Y sí, muestran todo, van con un montón de fotos, un montón de material que es extraordinario. Para consultar fechas y horarios podés entrar a la página de festivales del Gobierno de la Ciudad. Gracias por ver el video.